Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a hacer el primer problema de lo que hemos visto anteriormente, que era teoría de la distribución de la media muestra. Bueno, este problema va a ser sencillo, entonces vamos a leerlo. Se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene de media 37 grados y desviación típica 0,85. Se elige una muestra de 105 personas, calcular las siguientes probabilidades. A, que la media sea menor o igual a 36,9. Venga, entonces los datos del problema nos da la media poblacional. Muy importante, insistí anteriormente, un poco la notación matemática. La NU es la media poblacional, nos da también la desviación típica. 0,85. Bueno, entonces lo primero que yo hago es calcular siempre la desviación típica de la media muestra. La desviación típica de la media muestra es la desviación típica partido raíz de N. Bueno, no voy a usar esa notación que no me gusta. No, no me gusta. Entonces, mejor así. Vamos a tener la distribución de la media muestra va a seguir una distribución normal de media 37 grados y desviación típica sigma partido raíz de N. Mejor así. Yo creo que es menos lioso. Es bastante lioso este tipo de ejercicios porque la sigma se nos transforma. La desviación típica de la población y esta es la desviación típica de la media muestra. ¿Lo veis, no? Bueno, entonces lo calculamos. Una distribución normal de media 37, y hacemos esa división de ahí, y ahí me quedó 0,083. 0,083. Luego la desviación, digo, la distribución de las medias muestrales, sigue una distribución normal de media 37 y desviación típica 0,083. Eso es lo que tenemos que leer aquí. Venga, lo voy a volver a leer. La distribución de las medias muestrales lleva una distribución normal de media 37, y desviación típica de la media muestral 0,083. Cuestión de vocabulario. Sé que soy muy pesado, pero el vocabulario, sobre todo un poquitín más adelante, va a ser muy importante. Entonces, vamos acostumbrándonos, porque si no luego nos vamos a liar. Bien, entonces, ahora que nos pregunta el problema, calcula las siguientes probabilidades. A, que la media sea menor o igual. Bueno, esto el igual lo voy a tachar porque es indiferente para este tipo de problemas. A, 36,9 grados centígrados. Entonces, tenemos la probabilidad de que x sea menor o igual, de 36,9, igual a la probabilidad de que z. Ahora, ya nos lo preguntan, ¿ahora qué tenemos que hacer? Es tipificada, simple y llanamente. 36,9 menos la media, que es 37, partido la desviación típica. 0,083, desviación típica de la media muestra. Bien, probabilidad de z menor o igual que, yo cogí la calculadora y a mí eso me dio menos 1,2. Bien, recordad que nuestra tabla de distribución normal solo busca menores, ¿sí? Y positivos. Y este es negativo. ¿Cómo cambia una cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Venga, muy bien en casa, ¿eh? 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,2. Bien, entonces, eso sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,2. Esto lo buscamos dentro, en los bordes, que diga, de la tabla de distribución normal, y a mí me dio 0,8849. Cogemos la calculadora y me dio 0,1151. Bueno, ¿y eso qué es? Esto es la probabilidad, ¿eh? Que la media de la muestra sea menor de 36,9 grados centígrados. Menor o igual o menor, en distribuciones normales es indiferente. ¿Vale? Eso es la probabilidad, ¿sí? De que la media de la muestra de 105 personas sea menor o igual de 36,9 grados centígrados. ¿Vale? Eso es lo que hemos calculado. Bien, entonces, importante de este vídeo. Bueno, antes de nada, darle al botoncito de me gusta y comentarme ahí abajo a ver si entendéis bien el vocabulario. Lo he puesto pesado, pero es lo que hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos la distribución normal de las medias muestrales. Y después ya tipificamos. Es un problema de tipificación. El que no tenga fresco la tipificación ya sabe. Va a la lista de reproducción, busca los vídeos de tipificación y los repasa. Esto cada vez hemos avanzado bastante. Entonces, hay que tener fresco lo de atrás porque las cosas van siendo iguales, diferentes, pero muy parecidas. Entonces, hay que ir repasando cada cierto tiempo. Ya sabéis que podéis seguir todos mis vídeos bien por la lista de reproducción de YouTube o bien en mi blog, en el blog del Profesor de Demates, donde tenemos la ventaja de que tenemos todos los enunciados de los ejercicios. Y es más cómodo. Este lo hago yo, este lo veo, ¿verdad? Sí, vamos haciendo así. O también en los PDFs. Si el que quiera el PDF, ya sabe. Profesor de Demates, arroba gmail.com. Venga. Le dais al botoncito de me gusta. Y pasamos al siguiente vídeo. Venga, nos vemos. ¡Venga, nos vemos! ¡Venga!